Exhiben en Ciudad de México mantas que acusan a Rocha Moya de operar a favor de la impunidad de los chapitos. En Ciudad de México se destapa lo que es un secreto a voces en Sinaloa. Mantas señalan a Rocha Moya como el principal operador que trabaja a favor de la impunidad de los chapitos en el estado. Estas acusaciones salen a la luz horas previas a la reunión que sostendrá el cuestionado gobernante Conomar García Harfuch, flamante secretario de Seguridad Pública Federal y que tiene como objetivo lograr la pacificación de Sinaloa, una meta difícil de alcanzar, pues Rocha Moya solo buscará por todos los medios manipular a Harfuch para que éste no actúe contra los hermanos Guzmán. Rocha Moya, a quien entre generales, almirantes y varios funcionarios federales se dio a conocer por su fama de ser un importante socio del crimen organizado, es calificado como el asmerreír del país, ya que su lucha contra el narcotráfico no es más que un circo. Todo este show de intentar salvar a Sinaloa sucede mientras los chapitos siguen haciendo tratos con los güeros en Estados Unidos en busca de una prisión de cinco estrellas. Por eso no les importa destruir y aterrorizar a tanta gente inocente porque la chapiza está conformada por bandoleros sin honor que traicionan e inundan con ríos de sangre la entidad. El pueblo y las canas de Sinaloa se unen en una sola voz para gritar juntos. ¿Qué culpa tiene la estaca si los zapitos saltan y se ensartan? En último minuto estamos comprometidos con denunciar a cualquier malviviente que le robe la paz y tranquilidad a los sinaloenses. Apóyanos con un like y dejándonos tu comentario. ¡Gracias!